bienvenidos amigos a una nueva edición de player one donde el gaming es deporte y donde te mostramos semana a semana y hace siete años toda la actualidad en cuanto a videojuegos deportes electrónicos y streamers en la pantalla de teis sports 30 minutos por delante con muchísima información por ejemplo estaremos repasando lamentablemente la eliminación de cruisports el equipo de sergio agüero del mundial de valorant en estambul torneo que el año pasado lo había tenido en un histórico cuarto puesto y en esta oportunidad el elenco del cun quedó fuera en primera fase sin embargo la esperanza de la región de latinoamérica sigue intacta de la mano de leviatán que este viernes debutará en los playoff ante los brasileños de luz por otra parte estaremos viendo la review de spider-man remasterizado para pc como cada semana te contaremos cuáles son las cinco mejores ofertas para aprovechar en steam juegos para pc y también estaremos hablando del esperadísimo videojuego hardware legacy con novedades sobre las casas así que tendrá este juego con un detalle realmente impresionante todo esto y mucho más en una edición de player one que arranca de esta manera como cada semana en player one vamos a repasar las mejores ofertas para conseguir juegos de pc a excelentes precios en steam la plataforma de valve comenzamos dragon age inquisition es un videojuego de rol y acción desarrollado por bioware y publicado por ea se trata de la secuela de dragon age origins y dragon age 2 lo que hace de este título el tercero de la reconocida franquicia en este título premiado como el juego del año 2014 y ganador de más de 100 premios nos vemos en la obligación de salvar al mundo de la inquisición desde sus entrañas dedas es una tierra de conflictos las facciones luchan constantemente entre sí incluso aunque la invasión demoníaca más grande ha comenzado no sólo decidirás a quién enviar de cada batalla sino que también tomarás decisiones importantes que afectarán al futuro de dedas cada elección tiene su peso y tus acciones pueden llevar a una gran variedad de resultados este importante título cuenta con un descuento del 80 por ciento hasta mediados de septiembre y su precio se ubica en los 499 pesos manejar un camión y transportar cargas pesadas por europa la premisa de este juego es tan sencilla que algún desprevenido podría pensar que se trata de un juego del montón sin embargo euro track simulator 2 se ubica entre los títulos con más jugadores en steam con un promedio de 30 mil y además cuenta con una calificación positiva superior al 96 por ciento como mencionamos en este simulador nos pondremos en la piel de un camionero que entrega importantes cargas a través de largas distancias con docenas de ciudades para explorar tu resistencia habilidad y velocidad serán puestas al límite los jugadores eligen su ubicación en cualquiera de las ciudades del mapa y comienzan con trabajos rápidos bajo el empleo de una compañía a medida que obtienes dinero el usuario puede comprar su propio vehículo y así progresar este título vendió más de 10 millones de copias desde su lanzamiento en octubre de 2012 y se puede obtener hasta el 12 de septiembre con un descuento del 75 por ciento su precio 274 pesos orks must die 3 es un elogiado videojuego de acción y defensa de torres lanzado en 2020 y desarrollado por robot entertainment donde los jugadores eligen a un personaje con ciertas características y habilidades para defender castillos y estructuras de ataques de orcos en esta cuarta entrega de la saga el exterminio llega un nivel sin precedentes solo o con tus amigos ármate con un enorme arsenal de trampas y armas corta quema el lance electrocuta hordas de repugnantes orcos en este divertido título orks must die 3 título que tiene modos para un jugador y cooperativo se puede obtener con un 67 por ciento de descuento hasta el 12 de septiembre y su precio se ubica en los 165 pesos además cuenta con un 83 por ciento de reseñas positivas en este llegamos a uno de los platos fuertes de la semana hunt showdown es un emocionante shooter de alto riesgo en primera persona que mezcla algunas categorías y nos permite enfrentarnos a la ía y también a otros usuarios debes eliminar monstruos de pesadilla mientras compites por las recompensas que te llevarán a alcanzar el oro y la gloria en esta experiencia multijuador online en este título tendremos que salir a cazar horrendas y tenebrosas criaturas para hacernos con una recompensa sin embargo una vez logrado este objetivo estaremos obligados a escapar y luchar a muerte contra otros usuarios para retener este premio y salir con vida en el medio muchas armas y una habitación bien lograda en el lejano oeste este frenético e innovador fps de supervivencia se puede comprar en la plataforma de valve con un descuento del 50 por ciento hasta el 19 de septiembre y su precio se ubica en los 549 pesos cuando hablamos de juegos de carreras es imposible no pensar en need for speed una de las series más populares de todos los tiempos con más de 20 entregas la saga de carreras ha vendido millones de copias en todas las plataformas en esta ocasión y for speed payback una de las últimas ediciones tiene un descuento del 90 por ciento en steam lo que lo deja en un precio insólito 139 pesos como si esto fuera poco la versión del juego que está en oferta es la más completa de todas que incluye un contenido extra espectacular esta imperdible oferta estará disponible hasta 15 de septiembre todo alumno debe pasar por el mismo proceso en su ingreso a Hogwarts sentarse en una silla y colocarse el sombrero mágico que determinará en cuál de las cuatro casas deberá continuar con sus estudios en howard's legacy el esperadísimo videojuego publicado por warner bros no será la excepción el protagonista ingresará a las filas de griffindor slytherin hablepuff o revenclaw el videojuego desarrollado por avalanche nos permitirá encarnar a un estudiante durante su periplo en la emblemática escuela de magia desde que se convierte en miembro de una de las casas todos sus triunfos y fracasos computarán para su nueva familia los alumnos duermen y se reúnen en sus respectivas salas comunes cuando no se encuentran en clase a pocos meses del lanzamiento warner bros lanzó unos impresionantes videos que nos permiten conocer la ambientación de las cuatro casas y todo luce realmente impresionante el sistema de elección de casas formula unas cuantas preguntas sencillas y determina el destino del alumno sin embargo para que nadie se sienta mal es posible cambiar la decisión del sombrero a cuál casa te gustaría ir hardware legacy se lanzará el 10 de febrero de 2023 en playstation 4 playstation 5 xbox one xbox serie 6 y pc la versión de nintendo switch por su parte saldrá en una fecha posterior que será revelada más adelante y y Gracias por ver el video Lies of P, uno de los juegos que prometen pisar fuerte en 2023, reveló durante Gamescom su primer gameplay y días más tarde presentó un extenso video que revela a algunos de los rivales y jefes que deberá enfrentar este Pinocho, ambientado en una edad media oscura y fantástica. Este RPG de acción inspirado en grandes clásicos como Dark Souls y Bloodborne revive la historia del personaje de cuentos infantiles, aunque para otro público. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 El equipo argentino Cruisports, que tiene como dueño a Sergio Agüero, quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial de Valorant en Estambul, torneo en el que hizo historia en 2021 al conseguir un cuarto puesto. En esta oportunidad, el subcampeón de Latinoamérica cayó con parciales de 13-9 y 13-4 ante los europeos de Fanplus Fénix, campeones del último Masters. La esperanza de la región continúa con la participación de Leviatán, que este viernes desde las 11 de Argentina se cruzará con los brasileños de LUD, conjunto que tiene al jugador albiceleste, Sadak. Repasamos lo mejor de Cru en el duelo ante los europeos. A ver si Cru logra encontrar la baja de entrada, 30 segundos en el reloj. Se empieza a acabar el tiempo para los nuestros. Se manda Naxxed sobre la tirolesa. Massino al encargado de plantar la Spike. Ya, o encuentran la primera. Massino intercambia. Kessnick descuenta. Cuidado con Angel. ¡Sentado! Cruisports, ventaja absoluta. 4 para 1. Ojalá que la pierda. Kessnick devuelva la mira amarilla. ¡Uy! Se va sentado por Ardis. ¡Bien, Massino 3K! ¡Bien! ¡Qué dolor de cabeza! Bien, Angel. O Moris lleva a la vida de Angel, pero ya termina cayendo. Suye su 3. 53 de vida. Y ahora sí encuentra otro Massino con Stinger. Logra refraguear a su amigo. Suye suyendo. Se pega. Cuidado. Dos para dos. Los dos con más pegue por parte de Mea están vivos. Cuidado, Massino. Se mete en el humo. Se mete en la fosa vípera. Y escucha la cuerda. A la derecha. No se oculta. Mucho cuidado con Chao. Va a ser detectado. Le ve la bocacha. Va a terminar cayendo. Yardis se va a arrepentir de sus pecados. Ya sabes que hay alguien ahí. Se viene el plantado sin muro. Ojo el plantado sin muro por parte de Massino. La retoma 5 versus 5. 5 para 5. Viene Ardis por atrás. Massino va a ejecutar su muro. Ahora sí, para proteger la Spike. Pero es eliminado rápidamente. Viene Angel por el sector de Snowman. Por atrás está limpio. Van a retomar de la mano la escuadra de EMEA. Naxet avanzado en amarillo. Con el tiro en base defensora. ¡Vamos, Naxet! La tigazo no conecta. Kessnitz se va a abrir. ¡Oh! ¡Ay, Ayomori! ¡Doblet y Massino descuenta! 4 para 2. Queda la ronda. Chao. Intercambiado por Delsic. Primer intento de desactivación de parte de Zipo. Menos mal que está Delsic. La ronda empieza difícil porque Naxet se fue sentado por el embate ofensivo que ofrece la escuadra de Fanplus Fenix. Que se van a meter sobre el sitio de B y plantar la Spike. Pero aparece Nicolás Ferrari. El señor Klaus. Santa Klaus. Para poner las cosas 4 para 4 en esta retoma. Angel jugando cortito. Jugando cerca. Van a presionar. Van a presionar los Fanplus Fenix. Se van a mandar por delante. El hombre de hielo. Logra responder Massino saltando con la classic botón derecho al pecho. Y lo sienta Suigetsu de corral piso. Le agarra a Massino con el hielo en la mano. ¡Qué pega Chao! ¡Qué pega Chao! Massino en el aire. Dos contra uno. ¡Córralo, córralo, córralo! ¡Síntelo, Massino 3K! Massino desactiva. Y el pistoles de Latinoamérica. Una ronda diferente, ¿no? Justamente viniendo de esta pausa táctica. Naxet, no te asomes, papi. No te asomes, Naxet. No, sí, asómate. Cállame la boca y mata Ardis. Cinco versus cuatro. Ronda que se termina dando. Gazzana definitiva viene la furia del cazador. Quieren firmarla acá. Ángelo Moritz se enciende. Naxet, sí, ahora viene su Yetsu. ¡Eso! Buena ronda. Directo a la cara. ¡Sin piedad, Tansic! Se lleva la vía de ZeeFan. Cinco versus uno. Chao solo contra el mundo. Detectado y eliminado por el Iceman. ¡Lowless Frame Gaming! ¡Aplausos! ¡Qué bonita ronda! Se viene la entrada agresiva que pinta por parte de Fon Plus Fenix. Que así desde atrás, que queda atrapado. Gravis aprietos para Angelo Moritz. Le van a tirar toda la utilidad con terminar cachiendo. Lectura absoluta por parte de Fon Plus Fenix. Entrada agresiva. Su Yetsu y Ardis haciendo su trabajo. Cinco. Cuatro versus dos. ¿Por qué? Naxet responde. Se enciende. ¡Naxet! ¡Se enojó Naxet! Con mis amigos no se metan. Delsic con Guardian. El que más ha pegado en la partida. Danos otra alegría. Perdón por perdirte tanto, Delsic. La izquierda termina llevándoselo a Ardis y por la espalda. Chao va a poner el número 13. El primer punto es para Emea. Se va a llevar. No confirma. Ardis lo vio. ¡Atención! ¡En base! ¡Está Kesmit! ¡Kesmit! ¡Kesmit! ¡Qué shock de Angelo Mori! Tiene Suigetsu. Va a subir la pared. Linda paranoia. Linda paranoia. Pero no conecta contra Suigetsu por la altura. ¡Qué buen movimiento de parte de Suigetsu! ¡Qué buena maniobra! ¡Bien! ¡Pero aparece un Yelomori! ¡Aparece un Deus! Finalmente le ponen el parate. Ya lo descontaba. Pero quedan 50 más y no detrás del humo. ¡Descuenta! ¡Y Klaus desde cielo! ¡Activa el modo Latam! Recién Masino se mandaba solo último, ¿no? Usualmente quizás ahí muchos guardarían. O la jugarían con un poco más de cautela, descontar armas. Así no se mandaba para adelante como diciendo, bueno, si descuento el primero, capaz el 1v2 lo puedo jugar. ¡Ay, ay, ay! Yardy se encuentra en la baja, pero cuidado. No lo advierte Masino en el sector de mercado. La flash para protegerse, Angel. Le come de costado. Pero la ronda queda 3 para 3. Bien, Klaus desde segunda lo sienta. Al jugador de 32 años. Libera a su perrito. Y canta la posición de un rival más de Shao. Que ya ejecutó su definitiva. ¡Naxe desde mercado! No confirma. Agarran a Klaus, que no se dio cuenta que le pasaban por primera. ¡Ay, ay, ay! Suigetsu elevado en su pared. Vamos, Elsie. Deja mano a mano. Vamos, hombre de hielo. La paranoia conecta. La paranoia conecta. La revelación es eliminada. ¡Viene Elsie! ¡Qué shot mala onda! Y nos llena de ilusión el hombre de hielo. Nos llena de esperanza. Un minuto en el reloj. Espera a Ardis en la cochina. Fuera de mercado. Saca la Odin. Chao. Desde segunda. Y lo descuentan a Masino. Ardis. Y saca la segunda. Tercera también. Y se acaba el Mundial para Kruz. Sierra Fanpla Phoenix la serie con un 13 a 4. 2 a 0 para el campeón defensor. 2 a 0 para EMEA. Hasta acá llega el Mundial de Kruz. 2 a 0 para el campeón defensor. La experiencia de desembarcar en PC con sus títulos más relevantes. Tal como sucedió anteriormente con Horizon Zero Dawn o God of War, ahora llega el turno de Marvel's Spider-Man, uno de los mejores juegos lanzados en 2018 que llega en su versión remasterizada. Por si queda algún desprevenido que no lo sepa, Spider-Man es un juego de mundo abierto que tiene como protagonista el más carismático de los superhéroes de Marvel. Ambientado en una versión de Manhattan que combina locaciones reales y ficticias, esta aventura nos ofrece por primera vez una experiencia inmersiva e intuitiva de control sobre el Hombre Araña con un sistema de movimiento brillante y un combate a la altura de los mejores del género. A lo largo de esta historia podremos además enfrentarnos con alguno de los villanos clásicos del universo de Spidey como el Dr. Octopus, Rino o Kingpin. Pero no estamos acá para hablar del juego en sí, que ya hemos rankeado bien alto en su día, sino de su port para PC. Y en este apartado hay que decir que, aunque a veces esta adaptación es un proceso complicado, en Spider-Man todo funciona a la perfección. El juego va completamente fluido, sin errores de renderización y con una adaptación impecable al control de PlayStation 5, cosa que descubrimos muy pronto cuando vimos que nos resultaba difícil jugarlo con teclado y mouse. En cuanto a lo visual, por supuesto que dependerá de las prestaciones de tu PC, pero hay que decir que en un equipo con la potencia suficiente para jugarlo en el seteo ideal, esta versión no tiene rivales y supera con margen a la remasterización que vimos en PlayStation 5. Los gráficos son increíbles a tal punto que generan un déficit en el equilibrio entre como se ve y como se juega. Ojo, que no se malentienda, Marvel Spider-Man es una verdadera joya, pero sigue siendo un juego lanzado hace 4 años. Y al ver la ciudad con los gráficos de un título de última generación, nos gustaría un desarrollo más profundo del mundo abierto, porque explorarlo es ahora mucho más placentero, y las misiones de buscar mochilas o arreglar antenas nos dejan sabor a poco. En resumen, si sos jugador de PC y nunca jugaste Spider-Man, esta versión es inmejorable por prestaciones gráficas y porque incluye sus DLC. Por nuestra parte, volvimos a disfrutar de este título y lo vimos más lindo que nunca. Los fanáticos de Disney y Pixar ya pueden disfrutar del acceso anticipado de uno de los nuevos videojuegos que prometen pisar fuerte en 2023. Aquellos interesados en probar antes el título y recibir recompensas con su lanzamiento lo pueden obtener a un precio muy bajo en Steam. Disney Dreamlight Valley es un simulador de vida en el que te encontrarás en un país habitado por todos los icóricos personajes de las películas de Disney y Pixar. Contarás con infinitas posibilidades de personalización, tanto de nuestro personaje como de los distintos barrios. Disfrutaremos de cocinar con Remy de Ratatouille, pescar o cosechar diferentes tipos de alimentos con Goofy, o simplemente pasar un rato en compañía de Wally o Woody entre muchas más actividades y personajes entrañables. No solo eso, sino que también podremos interactuar con casi todas esas personalidades que en muchos casos nos pedirán que recorramos diversos lugares y resolvamos misteriosos acertijos para poder ayudarlos con una maldición que acecha el lugar. Los jugadores que participen de la fase de acceso anticipado de Disney Dreamlight Valley serán los primeros en conocer la experiencia y recibirán recompensas exclusivas que conservarán una vez que el juego se lance de forma oficial el año que viene. La compañía indicó que publicará detalles sobre esos premios más adelante. El juego estará en fase de acceso anticipado hasta algún momento de 2023. La fecha concreta dependerá del estado y la velocidad del desarrollo del juego. Según reveló Disney, la fase de acceso anticipado durará un mínimo de seis meses. Este acceso anticipado tiene un valor de 329 pesos para la versión estándar, mientras que la edición de LAX se ubica en los 643 pesos y la definitiva en los 930 pesos. Cabe recordar que el título de Disney será completamente gratis en todas las consolas. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!